Familia, esto es AC Radio Show y hoy venimos con Kelly, Isaiah, Zumba Que no desaparezca y que no se cuestione, a todos alimenta ese amor natural No te voy a prometer amor eterno Voy a intentar que cada día sea que te quiero Y hacer que descubras como soy Y hacer que viajes dentro de mi mundo Porque aprendí que tu amor me sobrepasa Y una mirada dice más que mil palabras No quiero olvidarte, no, no puedo olvidarte, no No quiero olvidarte, no, no puedo olvidarte, no No quiero olvidarte, no No quiero olvidarte, no No quiero olvidarte, no No puedo olvidarte, no No quiero olvidarte, no No quiero olvidarte, no No quiero olvidarte, no Como hojas al caer Todo suena como una canción Bajo este cielo estrellado Unidos por un lazo Contigo quiero un rato Te veo en mi reflejo Cuando estemos bien Todo suena como una canción Conmigo el tiempo es un aliado Es mi eterno legado Inventemos nuestro cuento Creando un cosmos inmenso Es que conmigo sabes bien, 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 bien Me encuentro pa' darte mi cien, 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 cien Cada beso sabor a miel, 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 miel Contigo todo sabe bien Todo, todo sabe bien Cuando estamos bien Todo suena como una canción Como hojas al caer Todo suena como una canción Bajo este cielo estrellado Unidos por un rato Contigo quiero un rato Me veo en tu reflejo Cuando estamos bien Todo suena como una canción Y sin mirar hacia atrás Sin pensar en reveses Las risas estallan Los sueños florecen Y tal vez Tal vez sea eterno Y tal vez Sienten cada latido Cuando estamos bien Todo suena como una canción Cuando estamos bien Todo suena como una canción Eh, 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 eh Cuando estamos bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Cuando estamos bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Digo cuando estamos bien Bien, 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 bien Cuando estamos bien Todo suena como una canción Ya, man Zaya Paradise in the building Sol Hoy parece que el sol No está pa' cuentos Algo está pasando Ya no gozo de su compañía Que agranda la estancia Dichosa la vida Ojalá vuelva tan pronto Sé que lo bueno lleva su tiempo No ha sido fácil lo que hemos vivido Pero mira, nos seguimos de pie Cuando sea el sol Cuando sea el sol Cuando sea el sol Cuando sea el sol Yo me voy bailando Bailando Él saldría de nuevo De nuevo Ya sale el sol Ya sale el sol Ya sale el sol Ya sale el sol Tal vez empiece de cero A veces me atrapan mis miedos Me asusto cada vez Me asusto cada vez que lo tento Cuando sea el sol Cuando sea el sol Cuando sea el sol Ya sale 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 el sol Cuando salga 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 el sol A veces me atrapan mis miedos Tal vez empiecen de cero A veces me atrapan mis miedos Guadalos diez, crá no me Guadalos diez, yo crá no me Guadalos diez, crá no me Tal vez empiecen de cero J, 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 J S, I have paradise En la vida que viví Aprendí They wanna be like me Miedos atrás dejé If I talk, ser persistente En cada instante May not leave me, oh, hey Si no lo, no lo intentas No sabrás todo lo que te pierdes Nada dura para siempre Si no lo intentas tú te pierdes No me hagas quedarme aquí No lo consigo pero casi Si vivo una lucha constante En cada paso adelante J, 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 Cada huella marcando la danza del alma que cuentan historias de la vida If you don't say you want love, make you make way out on show Camino entre sueños que vibran, son la esperanza que me guía Que me abraza, terna que en el alma perdura Si vivo una lucha constante, en cada paso adelante La suerte me sonríe, quizá ya tocaba Mentejme de nuevo, estimam de pronto Si cae que es ya en Sara, si cae que me atraparás No lo hago para tú, tampoco lo hago para mí Mentejme de nuevo, estimam de que volví para qué edad Podríamos estimarnos en cara que nos sigue de verdad Como una novela, como aquellas historias Oh, love from my heart So much to give Love from my heart Love from my heart Love from my heart Love from my heart So much to give Love from my heart Love from my heart Love from my heart Am tu ya timbrou Pra vega desting por Es quan dormo que hi vexcla Es quan dormo que hi vexcla El teu amor fa més fort La teva pell és com el foc A la fosco tu sempre ets la ium Com en un com tantintanches caiguts Com estimarnos en cara Que no sigui de brita Com una novela Com un com tantintanches caiguts Love from my heart Love from my heart I've got so much to give Love from my heart Love from my heart I've got so much to give, so much Love from my heart Love from my heart Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Y si Juan cae, que sea que me atraparas Esta era la sorpresa para ti Let's go No quiero vivir en mi pasado Trato de olvidar pero no puedo Te tengo en mi mente y me lanzo Ojalá te quedes y bailemos El miedo y el amor me retienen aquí Uno asusta mucho, el otro me hace vivir Soy un rehén de mis sentimientos Porfa no me culpes que me han hecho daño Tú, tantas veces tú Tú brillas por los dos Tu magia por los dos Y a veces te alejo de mí A veces te alejo de mí A veces te alejo de mí Bendigo las palabras que te canto Tu nombre, mi amada, mi tormento Me encuentro en tu bien y en tu cuidado Y cuando ya no estás estoy perdido Y creo que un cielo en este infierno cabe Esto es amor, quien lo probó, lo sabe Como beber veneno por licor suave Otra vez me toca ser mi ángel Tú, tantas veces tú Y pocas veces tú Tú cuidas de los dos Y a veces te alejas Y a veces te alejo de mí Y siempre vuelves A veces te alejo de mí A veces te alejo de mí Como un faro Te veo de lejos Te veo de lejos y me pierdo Tú, tantas veces te alejas Oh, 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 oh A veces te alejo de mí Y siempre vuelves A veces te alejo de mí Siempre vuelves Siempre vuelves A veces te alejo de mí Siempre vuelves A veces te alejo de mí Lo único que te voy a decir Muchas gracias por haber venido Es lo único que te voy a decir Y muchas gracias por la dedicación De tu último tema Gracias, hermano Ya está Te dije que está Oye, te siento emocionado, eh Hombre, no es para menos Esta última canción Mi intención es presentarla Como una de las opciones Para Eurovisión Hostia Sí Te lo iba a comentar yo Y ustedes se me fueron ahí un poco Esta y otra que esté maquinando En casa también O sea, que estamos ante El preview De lo que se viene para Eurovisión Bueno, sí, la cogen Es un temón Madre mía Oye, él quiere cantarse un R&B Sí Pero ¿Y si hacemos la acapella? ¿Lo hacemos acapella? Vamos a hacer una impro Pero acapella ¿Acapella? Sí ¿Te atreves? Sí, esa voz se tiene que escuchar This morning ¿Qué es la acapella? ¿Qué es la acapella? No No, 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 no ¿Qué es la acapella? To wake up every morning Beautiful experience It's a confuse Oh God, a confuse Oh Ja, a confuse Oh Ja, a confuse That's why I say Burning an illusion tonight Burning an illusion tonight Yeah, man Rastafari Goddamn, brother